El primero, la clase política que tenemos por parte de la izquierda, que se han convertido, en lugar de ser lo que antes era un político, un procurador en cortes, no son hooligans de la política que sin ningún tipo de argumentario se lanzan a la calle y lanzan a las masas como bestias con tal de intentar no sé qué, porque claro, el sopapo que les pegó Isabel Díaz a irse a las elecciones en Madrid os ha dolido y os sigue doliendo. Entonces, como no tenéis argumentario, pues ala, venga, a la calle tras una mentira. Segundo, los medios de comunicación. Es una vergüenza, es una vergüenza que haya salido, ya hemos visto aquí, al señorito este, pero es que ha salido Ana Pastor, que es la verificadora, su empresa es la verificadora de Twitter, y se come ella mismo un bolo que a ti es capaz de cerrarte Twitter. Esto es genial, es que esto es la izquierda de este país, esto es lo que hacen. Y tercero, la degradación moral y ética, y digo en el mayor sentido de la palabra, de las personas y de esta sociedad, porque ya no es que este chico haya mentido, es realmente el daño que este chaval está haciendo a todo aquel que sufre y que ha sufrido una barbaridad que alguien le maltrate. Y me da igual que sea un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer. Y eso es algo que se lo tiene que hacer, mirad, este chico, y muchas de las asociaciones que aún así siguen apoyando esto porque tienen que comer. Pero no me vais a quitar de la realidad y permitidme que con esto acabe. ¿Sabéis cuál es la realidad de nuestro país? La realidad de nuestro país es que el señor Sánchez, el PSOE y Podemos, ahora mismo, según los datos del último INE, y lo pueden mirar todos ustedes, el 26,4% de la población, es decir, 12 millones de personas están en riesgo de pobreza extrema. Esos son los datos que ellos dan, no me los estoy inventando, eso es el socialismo y el comunismo, gobernando España. Y el 7% de la población española sufre carencias severas. No puede comer carne ni huevos más de dos veces.